Un importante proyecto de declaración ha presentado la concejal Cristina Adal con relación al distrito de Gush y fundamentalmente al registro civil. Sí, en realidad el viernes pasado tuvimos una reunión a pedido de los vecinos del distrito donde entre varios de los reclamos, uno de los que nos hacían es la posibilidad de que se reabriera el registro civil que está ubicado dentro del destacamento del distrito de Gush, ya que todas las complicaciones que esto implica, el hecho de que se haya cerrado porque la persona que atendía se jubiló y no han nombrado una nueva persona, es decir, cualquier trámite que se tenga que hacer tienen que venir al centro, todo lo que conlleva, no solamente en un gasto de pasaje si no se pierde toda una mañana, donde es un despropósito habiendo, que durante varios años funcionó, se abrió este lugar y están las maquinarias como para llevar adelante cualquier tipo de trámite, inscripción de nacimientos, con la renovación a los 8, a los 16 años, casamiento, en fin, trámites que realmente solucionarían muchos de los inconvenientes, que hoy esté cerrado por falta de nombramiento, lo que nosotros pedimos haciéndonos ecos del Consejo Deliberante es un pedido de los vecinos. Bueno, esto tomó hoy Estado parlamentario, así que esperemos ya la sesión que viene, el acompañamiento de todos los concejales para que pueda llegar al jefe, el registro civil, al Ministerio de Gobierno de la provincia y que tome carta en el asunto en forma inmediata.